Mi gente de La Fe del Cuto, ¿cómo están? Ay, me han estado extrañando seguro, pero usted no sabe que hay que agradecer siempre cuando uno se levanta a Papá Lindo. Y este es un programa más de La Fe del Cuto, agradeciéndole a Dios y al Diario Trome. Que gracias al Diario Trome, llego a todos ustedes, mi gente maravillosa que paran viendo el programa de La Fe del Cuto. Ya saben que nos pueden seguir por el Facebook y el YouTube. Uy, este invitado, tengo una anécdota a ustedes que les gusta el abogadito cuando se la cuente. Seguro algunos de ustedes han ido por ese córner. Ahí se los voy a decir. Este invitado es un marquero de talla mundial, ojo, de talla mundial. Tiene más títulos también, me han contado por ahí que tiene, claro, ocho títulos. Y un equipo le tiene que hacer un monumento porque en el 2017 ese título, él parecía Superman, parecía. El hombre, ay Dios mío, una escuela. Yo sé, yo voy a llegar a, ¿de qué escuela es? Yo sé de qué escuela es. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe en el de arriba. La fe, la fe, siempre humildes, unidad y hoy con fe. Y mi esposa se mete hasta el valle de hombres. ¿Con quién estás? ¿Estás con estas? Y yo, no, yo estoy con mi amigo, yo estaba con mi amigo. ¿Qué, hombre? Me lo cae esta noche. Hasta ahora veo algunos videos que me gustan mucho, Tafarel. Tafarel no me lo caso. Y Tafarel estaba ahí, yo estaba en su frente, estaba así. Yo estaba así, yo estaba mirándolo. ¿Cómo me da esto con la cara de baboso? Que me dice así, miraba el partido, me volteó y como me veía mirándolo. Se daba cuenta, claro. Yo, tú sabes que el fútbol es un deporte colectivo, pero tú también con tanta experiencia sabes lo importante que tienes para el equipo. Pero no lo puedes decir en el momento. ¿Qué pasa? Me hacía loco, me hacía loco, pero yo sé lo que ha pasado ese año. Y hasta ahora veo loco, pero bueno. ¿Y cómo te fue ahí? En Melgar también tuviste un campañón, ¿no? Melgar, ¿sabes qué? De San Martín a Melgar. De San Martín a Melgar. Y llevo de casualidad. Porque yo había arreglado con... Con tu equipo. ¡No! Compadre, si eres dueño de un restaurante es como yo. O también tienes una panadería. Te tengo un dato recontra picante. A ti que te encanta, te fascina el aguadito. Insuma es una tienda virtual donde encontrarás todos los insumos que necesitas para tu restaurante o panadería. Olvídate de salir de tu local y gastar en movilidad. Compra lo que necesitas desde tu celular y recibelo al día siguiente en la puerta de tu negocio totalmente gratis. Además, si necesitas un billetito, cuenta con financiamiento exclusivo y también capacitaciones gratuitas para que impulses tus ventas. Únete a los más de 3.000 restaurantes que hoy forman parte de Insuma y que cuentan con el respaldo de Alicor. Visita ya insuma.com.p. Y no se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Nuestro invitado de hoy día es mi amigo, mi hermano, Leao Kutro. Estoy muy contento porque cada vez que llamo a un invitado, todo, ninguna, no se atreven. Es que es la fe de Kutro. El programa se llama la fe de Kutro. Entonces, saben que es un programa en buena onda, que está teniendo una buena acogida. ¿Sabes por qué, Leao? Porque la gente acá en este programa hablamos así, con el corazón abierto. Yo te quiero agradecer acá adelante de todo mi público, de la fe de Kutro, por aceptar la entrevista del día de hoy, mi hermano. No, gracias, gracias Kutro. Ahí le decía, venían unos amigos ahí en el carro, le decía que hemos jugado, nos hemos enfrentado de chivolo. No eran mayores nomás, de chivolo. 15, 14 años, hemos jugado en contra. Yo le decía, pues en son de broma, que cuando tú jugabas era así, grandazo. ¿Cómo mi afro? Ah, con tu afro. Te decía, ya, cuédate encima, cuédate encima. Es que la gente como esto siempre peladito, piensa, no, yo también tenía mi cabellito. Sí, 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 sí. Y hemos jugado de años juntos, ¿no? Y el tiempo pasa, 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 y uno se da cuenta y después mira con algo de nostalgia a todo lo que hemos vivido, ¿no? Es como dice Juan Gabriel, el tiempo pasa y nunca perdona, pero nadie nos quita lo bailado, ¿eh? Nada. Nadie nos quita lo bailado. Cosas buenas y cosas no tan buenas, porque así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. No todo brilla, no todo brilla. Cosas complicadas, pero por suerte acá estamos. Acá estamos, mi hermano. Acá estamos y vamos a... Tú sabes, Leao, mi hermano, que acá en el programa La Fe de Kuto hay un juramento. Que le hago a todos mis invitados para que a ese público exigente que tengo ahí, que les encante el aguadito. Cada vez hay muchos que les encanta. Que les encanta la mollejita, el cuellito, la patita, el hígado. ¡Oh, su madre! Así que vamos a empezar, mi hermano. Mano derecha, por favor, Leao. Mano derecha. Voy a tomar juramento, ale a otro. Ay, Dios mío. ¿Jurá decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieras, serás recompensado con una rica carapuga con sopa seca del restaurante... Ay, Dios mío. Puto 16, bien despachado. Juro, juro. Vamos con fe. ¿Dónde empiezas tú tus inicios? ¿Dónde haces tus divisiones menores? Allá por el 88, 89, a mi hermano en octubre, noviembre del 87 lo lleva un primo al Cristal. Existía la última categoría que era la 75. Después vino la 76 y me dijo en enero del 88, me dice, oye, han formado la 77 en Cristal. Y yo decía, pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Y fui, y fui, y mira, no tenía ni idea, porque yo llego así y me paro frente al profesor y me dice, ¿tú de qué juegas? Y yo no sabía de qué jugaba. ¿Quién era el profesor? ¿Quién era el profesor? ¿Quién era el profesor? David Rodríguez, que para descanse, el Zapatón Rodríguez. Y se me paro así grandazo, ¿de qué juegas? Y yo decía, uy, ¿de qué juego? Yo no sabía de qué jugaba. Y como a mí nadie me escogía en el barrio, como a nadie me escogía en el barrio, y me ponía en el arquero, porque antes era así. Claro, sí. Le dueña la pelota, o el más malo, al arco. Mi hermano también me mandaba al arco. Ah, yo era al arco. Sí, yo era al arco. Y me acordé del barrio, y dije, ah, ¿en el barrio me ponen de arquero? Bueno, me ponía de arquero, le dije, y así me puso arquero. O sea, y ahí hice división menor en Cristal toda mi vida. La manera que tú has sido arquero, o sea, ahí tú escogiste tu futuro. Ahí, ahí escogí mi futuro. Y dije, bueno, arquero, porque un par de partidos está en el barrio. Siempre jugué en Cristal, pero me prestaron al Cantolao, que viajé, que Cantolao hacía unos viajes espectaculares. A Europa. A Europa, a Venezuela, a Centroamérica. Unos viajes espectaculares. Era puro viaje. Era puro viaje. Era ahí gratis, hermano. Era delicioso. ¿Al becado también? Yo era becadito, yo era becadito. Yo era becadito, sí. Los gustos, los gustos. Porque venía Cristal, porque venían prestados. Y jugué en el AELU también y el Tito Drago. Pero siempre pertenecí al Cristal, o sea, me prestaban. Siempre, siempre desarrollé en Cristal de menores. Estuve, pues, como… Yo he estado catorce años en Cristal. Catorce años, eso es lo que justo estoy viendo ahí. Pero tú me estás hablando de tu hermano quien… Yair. Yair. Le voy a contar. A su madre, a su madre. Yo he jugado con su hermano Leao, mi causa, Yair Boutrón, más conocido como Chilcano. Pura cabeza. Tengo más historias. Ya después lo voy a entrevistar, señor, en Chiclayo. Uf, una leyenda. Se me ha contado un par. Una leyenda. Ese señor sufría de insomnio en el Chiclayo. Estamos hablando de Yair, entonces. Sí, Yair. Él es el que me lleva y él también hace toda visión de menores en Cristal. Y tú, ¿dónde debutas en la profesional? Por accidente, me sube el primer equipo. ¿Por qué por accidente? Porque de repente está ese partido. En el año 95 hay un partido donde al loco González, el paraguayo, con el viejo Valerio lo expulsan. Se mete un puñete y yo no. ¿Te acuerdas? Tú estabas ahí en la 1. Yo estaba ahí en la 1. Yo estaba en la 1.95. Yo era juvenil. Porque estaba Valerio, estaba Marrú, estaba Villanueva en primera de Cristal. De ahí el siguiente partido de Cristal era en el Callao. Contra el boys. Y juega Marrú. Y en la última jugada lo expulsan. Entonces quedaba solamente Villanueva. Entonces ya me iban al juvenil, ¿no? Para que vaya suplente. Me fui a Wannung con el suplente. Ganamos 4-1. Mis primeros 500 soles. Yo creía que era mi bonario. Y ahora esos 500 mangos era mi bonario. ¿Qué hiciste con esa cadena? ¡Ah! Ni me acuerdo. Pero 500 mangos que yo soy millonario. Ahí me llevaron al primer equipo a mitad de año con Juan Carlos Solita. De ahí me quedé. Entrenando con ellos. Pero recién me subieron oficialmente en 96. Cuando Juan Carlos se va a la selección. Y llega carbón en el cristal. Pero yo debuto oficialmente recién en 97. Contra Medgar. Ganamos 1-0. Dos titulares sabían. Que fue Ñol y Rebocio. Todos los demás eran juveniles. Y ganamos ese partido. Estaba más asustado. Ya tú te imaginas cómo es debutar, ¿no? No, sí, sí. Estaba más asustado ese partido. No tanto como cuando debuté en la selección contigo. Ahí en Argentina. En Argentina, ¿no? ¿Te acuerdas? Que me expulsan. Y que hice autobol. Que la bola... No quería decir esa vaina. Pensaba que te habías olvidado. No, es que no se puede. El juramento es para... No, lógico. No puedo mentir. Tengo que decir... Estamos haciendo un gran partido, ¿no? Estamos ofreciendo 1-0. No, no. Estaba 0-0. Yo hago el penal y me expulsan. Te voy a decir la verdad. Y ya que es un juramento. Faltaban 5-8 minutos. Yo salí 0-0 contra Argentina. Yo estaba asustado. Yo salí bien contento, hermano. Yo salí bien contento, hermano. Yo salí bien contento. Pero... Juego un partidazo. Ya me voy, me voy. Yo estaba también... Yo estaba haciendo la vip. Esa jugada rápida. Sí, un partidazo. Oye, un partidazo hicimos ese partido. Un partidazo, sí. Un partidazo hicimos ese partido. Perdimos 2-0, ¿no? 2-0, pero sobre final. Sobre final. Sobre final. Pero jugamos un partidazo y... Pero yo me fui bien contento. No te voy a mentir. Me fui bien expulsado. No te voy a mentir. Que se quede, hermano. Es la sinceridad. Es el juramento. No, la cosa como son. Juramento, juramento. La cosa como son. Quiero que me cuentes... Ese año... Yo se me quedo acá. Ese año es en el 2017. En Alianza. Ese año ha podido ser tu mejor año en toda tu carrera. Mira, tú has tenido la suerte, a lo mejor que yo, de jugar en un equipo importante como es la U. Un equipo grande como es la U. Y también ha jugado en el Auris, que es un equipo importante, pero no tiene la trascendencia que tienen la U y Alianza, ¿no? Así es. Entonces, yo al jugar en Alianza he tenido un año muy bueno en el 2017, pero estaba en Alianza. Entonces tú sabes que todo eso es potencia. Y estoy en el mundo hablo. Así es. Pero mejor año que eso he tenido en San Martín. En el 2007, 2008, 2010. Que han sido años espectaculares. Y en el 2014 en Melgar. Pero en San Martín tenía que meterme tres escorpiones por partidos para salir del diario. Era como yo estaba León de Guano porque también... Y que salían a los campeones, ¿te acuerdas o no? Sí. Que se jugaban buenos partidos y nadie hablaba. Nadie hablaba. Eso pasa en San Martín. Entonces, yo he tenido años muy buenos en el 2017, pero 2004 con Alianza. 2007, 2008 con San Martín y 2010. Y 2014 con Melgar. Para mí han sido mis mejores años. Y cuando me prestaron el 2002 a Suyana, también cuando yo comencé mi carrera, digamos. Porque ahí comencé a jugar de titular. Ahí también me fue muy bien. Pero, tú sabes que en Alianza te metes un par de etapas... No, pero no, está bien, está bien. Tampoco no seas tan humilde. En un equipo grande para que te lleguen tantas veces. Ah, no, sí. Ese fue algo particular. Entonces, a eso yo me refiero. A San Martín. En ese tiempo en San Martín también tenía... Vamos a llegar a San Martín también. Tenías un equipazo también. Un equipazo. Un equipazo. Ya jugaban de memoria. Sí, un equipazo. Ya tenías una base. Sí. Pero pasar esos inconvenientes en un equipo grande, o sea, no es normal. Mira. O sea, yo creo que ese fue como que... Como que te llegaban de todos lados te llegaban. Mira, ahora que lo mencionas, y estoy dando una mirada rápida atrás, creo que es el equipo que más me han llegado. El año que más me han llegado ha sido 2017. Raro que ha sido en Alianza. Por eso, pues. Ni siquiera en Suyana, que te llamo un buen equipo. Ni siquiera en Suyana. Ni San Martín, que bueno. Pero tú sabes que uno tiene una... Uno vende el humo, pues. No vas a decir que pase esa necesidad en un equipo, digamos, chico, ¿no? A un equipo grande, porque normalmente te pueden llegar un par de veces, pero cuando te llegan tantas veces, entonces yo creo que eso fue lo que también uno ve. No sé si todos verán eso, pero las cosas como son. Es un equipo, ojo. Sí, sí, sí. Tú sabes que justo el fútbol es un deporte colectivo, pero tú también con tanta experiencia sabes lo importante que eres para el equipo. Pero no lo puedes decir en el momento. No lo puedes decir porque los compañeros no todos tienen la cabeza para pensar que es algo normal o que se puede decir. O lo pueden interpretar más. Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hacían loco, me hacían loco, pero yo sé lo que ha pasado ese año. Y hasta ahora me voy loco, pero bueno. Esas son las cosas que en este programa se sacan. Porque tú tienes que tener, no, está bien, sí, Alianza Vende, como la U también. Tú sales a la calle y ya la gente te está aplaudiendo. O sea, es otra cosa. Otra cosa. Es otra vivencia. Pero hay que reconocer también que tú has tenido años y el hincha lo reconoce. Sí, mira, a ver, todos saben lo que soy. El año pasado fue duro, pero yo en la calle, justo, mira, yo en la calle y viajando con mi familia, no he recibido una falta de respeto de ningún hincha lecista, al contrario. Toda la gente que me cruza en la calle, hincha lecista, me reconoce y muy bien. Lo que pasa es que las redes sociales, para ser sincero, es el paraíso de los cobardes. Pero lógico. Las redes sociales, Dios mío, yo siempre he dicho, a veces yo le escribo y le hago la bronca a Tyson. Oye Tyson, ¿sabes qué? Te va a matar. Pero lógico. Esa es la red social, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Como tú dices, es que ellos quieren vender su humo de un sitio que no es de hombres. Porque a la hora de la hora, escribir, hablar, o sea, yo creo que es muy fácil. Uno se queda, ¿sabes con qué? Con la gratitud de los verdaderos. Claro, los que están ahí. Porque el fútbol es muy ingrato. Y yo creo que tú te mereces toda la gratitud, todo el respeto, porque creo yo que en un momento, en una entrevista que justo estuvimos hablando en una empresa, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y tú estabas pensando colgar los guantes. Sí. Sí, sí me acuerdo. O seguir, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Justo yo te dije, y mira cómo te dije, como diciendo, piénsalo bien porque lo decís ahorita. Sí, sí me acuerdo. Y tú decidiste alargar un año más. Mira, justamente ese año que normalmente te da como uno, como es normal, ¿no? Tuviste buenos años, entonces te dijiste, no, un añito más y ahí, y pasa. Sí, lo de Alianza. Sí, sí, sí. Fue el año que yo decidí alargar porque ellos, te lo juro, yo me quería retirar, pero ellos me insistían. Yo me quería retirar porque ya tenía otros proyectos que yo hasta ahorita los tengo y quiero realizarlos y espero realizarlos. Pero bueno, me insistían, no te voy a negar. No me arrepiento porque también, dentro de todo, estás haciendo lo que te gusta, pues. O sea, no es tan atroz tampoco, ¿no? Cuéntame tu paso en esa época de Alianza Suyana. En Suyana. Porque esas épocas ya, ustedes nos ponían el partido a las 12 y ese estadio era, pero la cancha parecía cualquier cosa. El calor, el camarín, llegabas, no había ni agua, había esos cilindros, ¿no? Sí, sí, sí. Y teníamos que bañarnos con… Era un… No, para mí fue… Mira, yo estoy hablando de 2002 y yo había jugado ya año completo en Cristal del 99 y el 2000. O sea, había jugado ya dos años como titular. Pero yo siento que mi inicio deportivo fue en Suyana. Porque ahí me fue muy bien, ahí me sentía. O sea, teníamos un equipazo ahí. Sí. Quedamos terceros. Quedamos terceros. Y pudimos haber campeonado. Sí, un campañón. Estábamos muy bien. Y este… Y yo siento que ese fue mi año. Es más, se hizo la Copa América en 2004, ¿te acuerdas? Claro, claro. Y tengo una anécdota porque… Cuesta. Un día estaba… Nos vamos a terminar, pues a las 12, ¿no? A las 12, ¿no? A las 12. Ya te acostumbraba ya. ¿Cuánto llegaba a ir a mi gente que le encanta el aguaito? 38, tranquilo. 38, tranquilo. 38, tranquilo. Pero debes de acostumbrar. Nosotros entrenábamos a mediodía. Entonces, un día llegamos a entrenar y dice, pensé en la tribuna oriente, porque sabés que hay dos tribunas. Bueno, había, porque ahora no. Había dos tribunas. Y decían… Y la casa que estaba… La casa que estaba ahí. Y decían que miraba a la gente. Suyana, sede de Copa América. Es que la gente decía… ¿Cómo puede ser Suyana? No puede ser. Con todo el respeto a los amigos de Suyana. Claro. No puede ser. Entonces, justo como todo hablaba de que había el balde. El balde, el balde azul. Que abusivo. Te bañabas así. Entonces, la gente decía… Imagínate a Ronaldo y a Ronaldo. Caca, pásame el balde para bañarme. Pásame el balde, Caca. A Ronaldinho le daba el balde. O sea, malo. Aparte que para entrar a los baños era… No, era un… Esto era más grande del vestuario de visita. Lógico. Esto era más grande del vestuario de visita. Y yo estaba acostumbrado. La pasé bien en Suyana, los dos años. La pasé bien. Tiene que ver algo también del tema deportivo, que nos fue bien los dos años. Claro. Mira, el 2004 clasificamos… 2003 clasificamos a la sudamericana. Por primera vez en la historia de Suyana. Y este… Bueno, ya 2004 me fui de Alianza, ¿no? Pero fueron buenos años. Creo que yo ahí comencé a vivir realmente lo que era el fútbol profesional. Porque antes yo estaba en Cristal, pero siempre me sentí un juvenil. Siempre me sentí un juvenil en Cristal. Creo que esa es la única parte que me quedé con la espina, ¿no? Darle algo más al Cristal. Porque no me sentí… Todo lo que ellos apostaron por mí, no sentí que le pude dar, ¿no? Pero no crees que te pasó como me pasó a mí. Digamos, yo también en la U, yo fui tricampeón, pero ya estaba muy joven. Sí. Pero yo ya cuando… En el 2007, ya cuando llegó la U en el 2008, ahí empieza, digamos, la madurez de mi carrera. Y creo que a ti también, o sea… Te hubiera gustado darle… Sí, sí. Pero estabas en otra etapa. Estaba chico. Estaba chico. Y la madurez, yo creo que… A ver, en estudiando me sentí como que ya en un juego profesional. Pero la madurez, yo creo que la conseguí en San Martín. Ni siquiera en Alianza, que fui campeón, ¿no? Fue en San Martín, que la sentí… Ya me sentí ya un hombre, ¿no? Ya está en la selección y todo, ¿no? Ya me sentí más… Más cuajado y todo eso, ¿no? Esperando, pues, poder… Retribuir eso al club donde estaba, ¿no? Pero sí, pues… No me ha puesto a pensar eso, que de repente por los chicos que estábamos… No le puede dar al club lo que merece, ¿no? ¡Hola, mi gente hermosa de la Fe de Cuto! Antes de seguir con la entrevista, le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, distribuidora Cunia Z. Somos distribuidor directo de las reconocidas marcas Gloria y San Jorge. Proveemos todos estos productos para tu negocio. Hoteles, restaurantes, casinos y cualquier tipo de industria que requiera de nuestros productos. Tenemos los mejores precios del mercado y la garantía de las mejores marcas que vendemos. Ubícanos en el teléfono 965-366686 y en nuestra web distribuidoracunia.com y en el Instagram como distribuidora Cunia. ¡Ah! Y atendemos en Lima, provincia y a nivel nacional. Y no se olviden que la Fe, la Fe es lo más lindo de la vida. Y cuéntame una anécdota de esa temporada que tuviste tú, esas dos temporadas que tuviste tú en Alianza 2004 y 2005. Sí. Cuenta ahí cómo fue esos dos años en Alianza. Duro, duro, porque mira, yo llegué y habiendo estado dos años estudiando, la gente me relacionaba con Cristal. Sí. Entonces yo como dice, mira, me da entrenamiento, una vuelta matuto y yo estaba más contento, yo estaba en Alianza. Corriendo y había unas escuelas de Alianza. Ya. Yo estaba put*** todo. De Alianza, sí. Oye, vete de acá, que roberán, que roberán lo mejor que tú. ¿Sabes? Yo corría nomás. Primero partido, me pifiaban. Y encima perdimos contra Sao Paulo y Nacional. Me voy hacia la tribuna sur, que estaban los jamberines. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y toda la tribuna sur de Alianza, me encantaba. Putrón, cobarde, la c*** todo, ¿sabes? De Alianza, yo estaba defendiendo Alianza. El siguiente partido era la final del 2003, que se pasó por el 2004. Menos mal que la ganamos. Pero yo pasé piola, o sea, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. De ahí, tuve un par de partidos buenos en Matute. Ya la gente ya no murmuraba cuando la tenía. Ya, ya, ya. Ya estaba pasando piola. De ahí le ganamos a la U. ¿Tú te acuerdas? Tú estabas en la tribuna en ese partido, que tapé el penal todo. Y ahí la gente me comenzó a querer un poquito. La segunda parte del año me fue muy bien. Ganamos los penales de Cristal y la gente ya me terminó de querer, ¿no? Pero ese año no fue tan fácil como la gente cree. O sea, la gente sí me relacionaba con Cristal. Y me insultaba todo, me pifiaba. Pero bueno, al final, pues, la gente terminó queriendo, ¿no? La gente de Alianza. No lo has tenido fácil. Ahora cómo es de fácil, ¿no? Ahora cómo es de fácil, ¿no? Oye, ahora seis meses nomás. Seis meses ya he recibido en un equipo. Seis meses nomás. Seis meses. La fe es lo más lindo de la vida, Alianza. ¿Cómo van cambiando los tiempos? No entiendo a la gente, no entiendo. Y mira, fuera de broma, más allá de quién sea el diablo. Si tú ves alrededor del mundo, los equipos más importantes del mundo, ¿ya? Los ídolos son el cimiento de esa institución. Sí, en toda parte. ¿Ah? ¿Crean algo? Claro. Pero acá no. Acá tienes un niño de lo cada seis meses. ¿Cómo haces? Un niño de lo cada seis meses. Hazme un hijo. Sí, hazme un hijo. ¡Seis meses! Seis meses. Bueno, pero bueno, cada uno... Si no, pregunta a mi compadre, ¿no? Que tiene póster ahí. ¡Algo! ¿Y cómo te fue ahí en Melgar? También tuviste un campañón, ¿no? Melgar, ¿sabes qué? De San Martín a Melgar. De San Martín a Melgar. Y llevo de Casaldiá. Porque yo había arreglado con... Con tu equipo. ¡No! Claro, yo había arreglado con tu equipo. ¿Y qué pasó? Cuéntese, cuéntese. Ese no estaba en el archivo. Sí, yo había arreglado con tu equipo. Había arreglado. Este... Yo había salido de San Martín. Yo decidí dejar el fútbol. En el 2012 dije, ah, me voy. Ya no quiero jugar, ¿no? Pero me llama Eddy, con Chemo, que era aferente. Ahí estaba Eddy, amigo Eddy. Claro. Llegaba a Comiso. Llegaba a Comiso. Yo hablé, yo arreglé. Yo hablé de la parte económica. Viajé. Hablé con Chemo mucho, porque tengo buena amistad con Chemo. Claro. Y con Eddy también. Hablé con Comiso, que no me deja mentir. Pero de ahí, pues, tu gente se puso brava. Uy. No le gustó. No le gustó la vida. Ahora. No le gustó. No le gustó. Entonces yo le dije, bueno Eddy, no nos hagamos problemas. Si hay mucho tema por... Déjalo ahí. No pasó nada. No te preocupes. Somos amigos, todo. Carvalho se va, de Melgar se va a la U y yo me voy a Melgar. Con el destino. Con el destino. Y fue una de las cosas más lindas que me ha pasado. Melgar es un club impresionante. Hermoso. Desde que asumieron este... Uy, yo estuve un año antes, pero ya un año antes ya estaba ordenadito. Ya estaba ordenadito. Cuando subí a mi compadre ya tenía... Uf. Ya pese a mi compadre. Sí, sí, me han dicho que el hombre es el Champions League, el hombre. Sí, el Champions League. Y salió un caballero. Un caballero. Sí, un caballero. A mí me trató muy bien. Se amarró conmigo cuando me fui a Alianza. Se amarró porque yo había hablado con él ya de palabra, pero dije, ¿sabes qué? Quiero estar ahí mismo con mi familia, amigo. Y medio que se amarró. Pero después me lo encontré y le regalé su camiseta porque es blanqueazul el hombre. Ya, ya. Ya fui sanándome para el futuro. Uno nunca sabe. La puerta hay que dejarla como dice Luis Bolaño. La puerta hay que dejarla siempre así abierta. No cerrar. No cerrar. No cerrar. Nunca, nunca. Y cuídate una anécdota ahí en Belgar cuando llegaste. ¿Quién estaba? Estaba Cachete, ¿no? Cachete, sí, pues. Claro, Cachete. Ese año fue 2013. Sí, Cachete estaba ahí. Claro, Cachete regresa. Sí, sí, sí. Creo que ya Cachete se va. Pero 2013, no sé dónde estuvo, 2012, pero creo que estuvo en México, ¿no? 2013 regresa, ¿no? Sí, 2013 regresa, sí. Claro, está con nosotros 2011, 2012 y se va ahí a Belgar. Y él se va, no para Belgar, él se va a pegar para quedarse en Arequipa. Y comenzó a entrenar con nosotros. Y él decía, no, no, no. Cachete. ¿Cómo él habla, no? No quiero entrenar. No quiero entrenar. No quiero entrenar. Oye, Cachete le digo, ponte a jugarle porque Cachete la estaba rompiendo. Cachete, cabuz. Y la rompió. Le digo, no, ya, que me dieron que quieran porque mi compadre también tiene su fichita, pero se hace loco, dueño de medio de Arequipa. Caramba, Cachete, ay, 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 por eso que no quería jugar. Y le fue bien, le fue muy bien. Bueno, Cachete, lo conozco, Cachete, hemos jugado en cristal del año 92, creo. Ah, verdad, también, güey. Claro, 92, 92, 96. Cachete llegaba sin zapatos. Igual que de Mendoza, me. Igual que de Kono. Que de Kono. Mucho en la huechacra. Mucho en la huechacra, sí. Llegó sin zapatos yo. Sin zapatos yo, negro. Igual que Cachete, pero creo que los dos se merecen lo que han hecho, ¿no? Muy buenas personas. Muy buenas personas, sí. Sí, los dos. Cachete y este referente dentro de la cancha y fuera de la cancha. Sí, un caballero, un caballero y, bueno, espero que le siga yendo bien en la vida, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú del título del 2017? ¿Qué se te viene a la mente el festejo? ¿Algo que tú dices que se te viene a la mente como si hubiera sido ayer? Mira, sacarte ese peso porque nosotros estábamos haciendo punto de broma, pues, ¿no? Que no campeonamos hace mucho tiempo. El último partido, cuando Comerciantes Unidos fue espectacular por la gente, por el festejo, todo eso, ¿no? Pero el partido más emocionante que he tenido, quizá el más emocionante de mi vida, junto con el empate de Argentina cada uno a uno con la selección, ha sido el 3-2 contra San Martín. Creo que ahí yo resumo todo, todo, todo lo que ha sido el año 2017. Porque ese partido ha sido el más emocionante, te juro, que yo recuerdo en mi vida. De haber ganado mi vida. Porque estábamos ya... Si no ganamos el partido, no campeonábamos de ninguna manera. Tenía que ganarlo como era. Y lo ganamos en minutos 91 y 94. ¿Gol de...? Godoy, creo que los dos. Dos goles de cabeza. O sea, la verdad que fue lo más... Y lo que yo recuerdo de ese año fue eso, precisamente, ¿no? Y después, ¿sabes qué recuerdo? Que cuando campeonábamos en la apertura, mucha gente decía... Muchos jugadores, ¿sabes? Mal, muchos no. Escuché dos, tres que decían... Bueno, Alianza siempre comienza así, pero termina mal. Eso nos ponía la espinita, pues. No, eso era como que... Sí, nos estaban aclarando la espina y, bueno, fue una satisfacción campeonada. Ese año ha sido muy lindo, muy lindo, muy lindo por todo lo que se dio. Claro, pues, porque Alianza, cuando pierde el título con nosotros en el 2011, de ahí no campeona hasta... Claro, pero no había campeonado en el 2006. No había campeonado en el 2006. Ya. En el 2011 pierde increíblemente campeonato contra ustedes, porque fue increíble. Sí. Y de ahí no campeona hasta el 2017. Veces, claro. Pasaron muchos años. Muchos años, güey. Muchos años, güey. Y tú estabas en ese año. Y a mí me hacían videos de quinceañeros, bailando como quinceañeras. Me hacían, ponían vestidos, todo. Claro, las redes sociales ya eran el punto, sí. ¡Ay! Bailando como quinceañeras. Salíamos una foto con Terno. Ya. Toda la Alianza para una presentación, todos decían, preparándose para quinceañeras, decían. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos agarraban de punto. ¡Ay! Mi hermano, el año 2020 fue el momento más duro en tu carrera. Totalmente. 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 Mira, yo decidí retirarme en enero de 2020. Es más, está colgado en mis redes hasta ahora. Lo que yo puse. Que era mi último año. O sea, jamás. Jamás. Claro, lo que me retiré. Ahí está colgado en mis redes. Pero sin lugar a dudas fue un año muy, muy duro. Más porque al final, la gente que decía estar a tu lado no estuvo, ¿no? ¿No? Eso fue lo más, lo más penoso. Pero yo creo que ha sido el costo para saber quién está y quién es quién, ¿no? Pero fue duro porque... Bueno, te voy a decir la verdad. Con todo lo mal que hicimos, tanto deportivo como dirigencialmente, de repente no merecíamos estar ahí. Porque todos hicimos mal. Todos hicimos mal. Todos hicimos mal. Todo, todo. Y se le decía, por discuto, nosotros hablábamos adentro. Mucha gente quería que yo como jugador dijera, sacara o pusiera jugadores. No se puede. No se puede. No se puede poner jugadores. Eso no es. Eso no es de nosotros. Eso quedas mal como jugador. Y yo le decía que no, no era... Pero le decíamos, oye, esto está pasando. Cuidado con esto, esto. O Rinaldo. Rinaldo no me deja mentir. Está pasando esto, puede pasar esto, puede pasar esto. No nos hacían caso. ¿No? La soberbia. La 147 de 2011. La soberbia. La soberbia. La soberbia. Cuidado que puede pasar esto. Cuidado, cuidado. Ya, cuando ya quiso reaccionar, acá teníamos el cuchillo para no decir otra cosa. Acá teníamos. Ya, o sea, fue todo para atrás. Fue todo para atrás y yo creo que al final es doloroso, pero espero que haya enseñado al club, ¿no? Porque bueno, ya por más que se quedaron con un tema totalmente válido de reglamento, tiene que enseñar pues al club, ¿no? Que este campeonato no haga olvidar las cosas que estuvieron mal. Porque ya campeonas y Dios mío, te olvidaste todo lo mal que hiciste. Sí. Y eso siempre ha pasado acá en el club. Y eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Pero sí fue más duro. Fue más duro, pero así de lejos. Claro, porque fue al final de la carrera y creo yo que a veces de todas maneras te queda esa sensación. Sí. Y esto para, porque yo siempre le digo a los chicos que ahora que están en actividad, que algunos se creen becan, que tocan los trabajos, becan. Ya, nosotros hemos pasado por esa… Tranquilo. Cuando el fútbol es muy ingrato, es mágico, es lo más lindo. Vas a dejar los títulos que has tenido, un legado espectacular. Pero después tienes que reinventarte en la vida. Ahí no queda todo. Ahí comienza. Ahí comienza. Ahí comienza. Se amargan. Cuando tú dices no. Se amargan. Cuando tú dices no, Dios mío. Cuando tú dices no, se amargan. Somos como la naranja, compadre. Te exprimen, te exprimen. Cuando tienes jugo, está afuera. Así es el tema, ¿no? Por eso hay que estar preparado, ¿no? Hay que estudiar porque hay tiempo de estudiar. Hay tiempo de estudiar. Hay tiempo de estudiar. Y quien diga que no hay tiempo, hay tiempo de estudiar. Este… Y estar preparado y tener tus cosas. Tener tus cosas y… Y vértelas solos. No, no. Para no pedirle un favor a nadie. De los jugadores… ¿Quiénes fueron los que lloraron? Que tú viste así esas lágrimas son, digamos, reales. Tú dices no, ya porque lloras es muy tarde. O que tú digas ese camarín era, pues, algunos les dio igual. O qué cosas podrías tú decir de ese momento, ya cuando el árbitro toca el pitazo final. Rinaldo. Eh… Voy a pensar bien lo que voy a decir porque puede generar mucha… mucha polémica. Y la voy a responder de otra manera. A mí… Yo sentí mucho dolor, mucho dolor en Rinaldo. Mucho dolor. Y después yo no puedo medir el dolor de los demás, porque yo no soy Superman para saber cuánto le dé. Pero yo… Que yo haya percibido ese dolor por cómo… Profundo. Profundo. Ese dolor profundo de… Sí. Rinaldo. Eh… No sabría decirte lo demás. Seguramente que sí muchos. Pero también me dio la impresión de que otros no se dieron cuenta de la dimensión que tenía de lo que había pasado. Me dio la impresión de que unos cuantos no se dieron cuenta de lo fuerte que habíamos vivido, de las cosas tan fuertes que habíamos vivido y de las cosas que habían marcado para toda su vida. Porque claro… Ahí estaba Leao y Rinaldo que estaban tirando todas las balas. Pero a un momento se te acorra de ti, ¿eh? A un momento se te acorra de ti, ¿eh? Ah, pero tú… Ah, ya pues… Porque… Estamos los dos caminando y te apuntan a ti y me hago loco mío por otro lado. Y esos han habido también. Porque saben que estaba Rinaldo, estaba yo y un par más. Pero más Rinaldo y yo. Inclusive algunos dirigentes aprovecharon esa situación para pasar desapercibido. Desapercibido. Pero algún día todo va a volver a su lugar. Así es, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Todo acá lo que se hace mal acá, acá se paga. Todo. Todo. Todo se paga. Todo es así. Así que… Lo importante es que tú sabes la historia. Sé que tú eres… Tú eres… Tienes tino para decir las cosas porque… Ay, Dios mío. Pero me pica. Me estás picando. Me pica. Sí, ya. Toma tu agüita. Me pica por decir las cosas. Te voy a tomar tu agüita. Echame agüita porque se me acaba el agua y voy a comenzar a hablar. Agüita. Lógico, sin cuenta. Y mi público de la FEBQ te están respirando el aguadito. Ay, ay, ay. Ya, pedía de saber también quiénes son. Mi hermano Leao. Eh… Tu etapa en la selección. Porque tú también has dejado también cosas interesantes también en la selección. Sí. Pucha, la selección… Mi primera convocatoria a la… A la selección absoluta fue en el año 97 de Copa América de Bolivia. Y la última fue en 2017. O sea, han estado 20 años ahí. De los cuales fue… Digamos, de 2012 al… 16 no me convocaron. No me convocaron, ¿no? Porque estaba ahí… Estaba Pablo de Engochea. Eh… No sé qué más estuve en esa… En ese tiempo. No. O sea, tú has estado en… Tú has estado en varios… No, yo he estado… Tú has estado casi en todos los procesos, ¿no? En todos. Ah, he estado en todos los procesos. Mira, yo he estado en todos los procesos de alguna manera. He estado en todos los procesos. He estado con Autori, con Ternero que pueda descanse, con Juan Carlos Solita, con Maturana, que no sabía ni mi nombre. Me convocaron, no sabía mi nombre. No sabía. ¡Arquero! Me dijo un día. ¡Arquero! Y decía, no puede ser, decía. No puede ser. ¿Quién, quién? Maturana. Este… ¡Arquero, arquero, arquero! Pero el nombre de sus caballos sí se lo sabía. Maturana. De sus caballos sí se lo sabía. Oye, me… Yo era chivolo. Me impactó. No puede ser posible, decía. ¿No sabía los nombres? Ah, el mío. No, no, no lo sabía. No sabía el mío. Bueno, también he estado con Navarro. He estado con Chemo. Con Coche. Con Gareca. Con Marcarián. Con Uribe. O sea, he estado en varios, ¿no? He estado con todo. Sí, he estado en varios, en varios. Qué bacán, ¿no? Sí, así. Yo he tenido todas, buenas y malas. La Copa Kirin, campeonamos nosotros. Tuviste conmigo, ¿no? La Copa Kirin. Claro. Por un almuerzo, campeonamos. Porque no empatamos, empatamos. Claro, ¿qué? Con este… Que Dios no tenga su gloria este… Freddy. ¡Freddy! Claro, claro, claro. Y jugamos nuestro último partido con Uruguay. Ese fue mi último partido en la Selección. En el Nacional. Que empatamos 0 a 0. Ah, eso es. Sí, estaba… Mira, y en Japón, me acuerdo que yo iba a los estadios. Parecía… El centro comercial del Joker Plaza. Parecía… Y el Tren Bala. El Tren Bala, hermoso. Sí, sí. Buena experiencia, ¿no? Una experiencia bonita. Estaba en otro… Pero Ternero, que para descanse, también me hizo una. Qué abusión, Ternero. Estaba a juramento. Sí, está ella. Estábamos en Japón, ¿no? Y me dice, Leao, estoy pensando que juegues el segundo partido. Estaba chiquito. Sí, sí. Chiquito Flowers. Ya, ya, ya. Chiquito… Estaba tapado y yo en el segundo partido me… Ah, voy a jugar a eso. Leao, ¿sabes qué? Voy a ponerlo a Juan. Y entras el segundo tiempo. Ya, pelillo. Calentando. Y el de tiempo calentado… Y este… Su cuñado creo que era… Y el calor que hacía en Japón. Uy, no. Yo estaba subiendo… Qué suyana. Cuarenta. Impresionante ese calor. ¿Cómo se llama? Para probar, ¿qué era? Era su… Carrizal. No, no, no. El de… El de que era su cuñado. No sé qué cosa era. Bueno, la pasa es que estaba cantando con él. No, y le decía, Freddy. Ya está, ya. Comenzó el segundo tiempo. Me pondrá, ¿no? Ya, ya, ya decía. Se iba calentando. Hasta ahorita estoy calentando y todavía no me pone. No me puso nunca. No me puso nunca. Calenté. No me puso nunca. No me puso nunca. Creo que no me puso nunca. Creo que no me puso nunca. Mi gente, les voy a contar una anécdota. Porque ustedes… Ay, Dios mío. Todos los que… Por donde voy. Pasado, pasado. Leao. Por donde voy, siempre. Le doy gracias a Dios porque el programa La Fe de Kuto está teniendo un público, qué te digo, especial. Gente que realmente valoran lo que uno, ¿no? Puede sacar al entrevistado. Que el entrevistado diga cosas que normalmente nunca he escuchado. Que se sinceren, ¿no? Porque hay un juramento acá. Claro. Pero yo estaba pensando ayer. Ay, Dios mío. Ese fue, la escucha. Y estaba así. No tengo una con Leao. No tengo una. No tengo en la cancha. No tengo muchos encuentros. Nunca hemos chocado mucho. No, no. Te dije la del 97. Les cuento. Estábamos… Estábamos ahí… En el departamento de mi compadre Conejo acá, insurgente. En toda una esquinita, tercer piso. Claro. Y Leao recién estaba saliendo de novio con su esposa. Sí. Y ahí también, que es su hermana, para que sepa… Hermano con hermana. Hermano con hermano. Así son. No hay gracia. El amor. Cómo es la vida, el amor. Y mi compadre Miguel estaba con Jaime. Y yo estaba sin comentarios. Y una amiga, una amiga que siempre la recuerdo, Delia Casanova en el tiempo, bailarina era vedette. Ya. Hacía bailes, así como… Tuvula en su momento, ¿no? Sí. Estaba en su mejor momento. Sensuales. Sensuales. Bailes sensuales. Con su… Ya tú sabes, su cosita mismo. Así como le gusta. Eso es la guaita. Y… Alta. Y justo la había conocido… Me dice, no me vayas a fallar, amigo. Tengo mi show acá, este… En un sitio que se llama CEUS. CEUS. Tengo una amiga en WhatsApp. Tú ya como, bueno… Me dice, el… Bajas el… El puente de… Cruza la… Colonial. La Colonial. Y ahí a la derecha, en todas las quinitas, está ahí este… El CEUS. Y en ese tiempo el CEUS era el CEUS. Claro, sí, sí. Pero yo no… Yo no conocía. Entonces yo… Ya, te contaron. Te contaron. Le digo, no. Yo les digo a ustedes… Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo les decía… Este, vamos. Yo entusiasmado. Vamos, vamos. Y todo siendo la… Sí, normal, vamos. Vamos a una discoteca, nos dijeron. Vamos. Una discoteca, pero no. Una discoteca. Estás pensando en una discoteca. Es este… El… El evento, pues. Entonces agarramos. Ahí arriba el cartel grandote de CEUS. No, no, no. El normal. No, normal. Un letreo normal. Por afuera la fachada, rústico. Y el dueño. Nos estaba esperando ya. Pero… Yo le dije, voy con mi compadre Miguel, con Leao. Y ahí también. Sus hermanos. Sus novias. Venga, no más. Acá le hemos puesto un sitio muy especial para ustedes. Pasen. Un tubo. Y nos habían puesto en una… Un espacio ahí. Volví para nosotros para dar de frente al escenario. Oye, yo me puse de la vergüenza. Pálido. Estaba así. En fin. Y… 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 Y las que atendían, pues. Vienen a ofrecerle los tragos. Con… Uf, madre mía. Hacían, eh… Los… Los… Los mangos de tomorrape, eh. Chiclayo. Oye… Cuando de repente… ¿Qué quieren tomar? No, ya… Este… Entonces yo… Estaba palteado. Entonces yo lo miraba. Entre los hombres lo miraban, güey. Miraba, palteado. Ellos como que me decían a mí. Uy… Tú… Tú eres loco, güey. Estamos… Me miraban nomás con los… Con los ojos. Hablábamos con los ojos nomás. Y… 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 Arranca. Y yo agarro. Y en una de las… Mi desesperación. Les digo. No, vámonos. Y las esposas. Ya estamos acá. No, pero… No, no. Nos quedamos… Nos quedamos por ellas. Nos quedamos. Sí, pues. ¡Ya viene! La de paparante. ¡Ah, tu madre! ¡Élala! ¡Ya viene! Y había una que estaba haciendo el baile del tubo. Todos nos mirábamos, ¿no? Así nomás estábamos. ¿Cómo estábamos? Ni volteábamos. Ni volteábamos. No más… Tú estabas… Tú estabas… Tú sabías esto, mi hijo de esposa. ¿Tú sabías esto? No sé nada. No, güey. Yo estaba palteado. Ya… Ya… Y sale. Al final ya sale. Ya con ustedes. ¡Denle a casa! Y es pan panante, ¿ah? ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! La fe lo más linda de la vida. Y… ¡Uff! ¡Qué tan choque eso! Sí, sí, sí. Bravo, bravo. Tiki, tiki, tiki. ¡Ah! Pues mi gente, ese día… Hasta ahorita se acuerda mi esposa. ¿Se acuerda? Claro. Cuando bajamos al aeroporto. ¿Cuántos años tenía tu esposa en ese día? ¿Estamos hablando? No sé. ¿17 años? ¿17 años? Imagínate, hubiera… Llegaba la batida ahí… ¿Papá? Menor de edad. Cada vez que pasamos por ahí, me dices… ¿Te acuerdas donde trajo un cuto acá? Sí. No, no me acuerdo, amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi gente, ¿qué tal se me ve? Ah, espectacular, ¿no? Quiero contarle a mi gente la P de Custo, que ahora tenemos un nuevo oficiador. ¿De qué se trata? De Salud Visión. ¡Fapacito! Quiero recomendarles a la mejor campaña visual del Perú. A mis amigos de Salud Visión, ya están en 20 ciudades realizando consultas, exámenes, tratamientos, lentes de medida, cirugía, todo a costo solidario. Ubícalo en tu ciudad visitando sus redes sociales como Salud Visión Oficial. Y este verano 2022 hay lentes de sol gratis para todos. Ya saben, busquen Salud Visión. Quiero ver, mi gente, quiero ver la fe, lo más lindo de la vida. Tu relación con tu esposa, para que cuentes que eres ese... Ah, sí, 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 claro. O sea, bueno, nosotros ya tenemos como 28, 29 años, ¿no? 29 años. Con ella, este... ¿Pero quién empieza primero la relación? ¿Tu hermano con tu hermana? O sea, la conocimos juntos. Ah, juntos. Juntos, porque su vecina era mi madrina. Ya. Y decían, oye, yo me moví a Jesús María y me decían, oye, mi vecina que son de su edad, tienen una fiestita ahí. Bueno, vamos, primero de marzo del 93, me acuerdo. Ya. Y la conocimos juntas, pero ya ahí se lanzó primero. Miren ese cabezón con esas cabezas que tiene, esa idea. Avesado. Ese es avesado. Siempre ha sido más creado. Se empezó más creado. Entonces, se lanzó primero, creo que en junio, julio, pero yo ahí nomás en agosto, ¿no? Yo ahí nomás ya caí y ahí comenzamos, desde el 93. 93. Sí, chivolo. Ella tenía 12 años. Yo tenía 15. Sí, chivolo. 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 Chivolo, comenzamos. Sí, sí, de barrio, porque ella más pituca. Yo estaba en Puerto Grande. Ah, pituquita. Claro, pero yo estaba en Michi-Michi. Yo estaba en Michi-Michi, Michi-Michi. Jala, está ahí lo estaba tú. Su anticuchazo más limitada con su cerebro, no había ido enamorado, no había más. O sea, que tiene, ¿cuántos hijos tienes? Dos hijas, ya están grandes. Dos hijas. Una de 25, la otra ya va a cumplir 18, la otra semana. Ya, con las retomías, así como un padre, esta fábrica se cerró ya. Esta fábrica se cerró. Y alguna anécdota que puedas contar, por ejemplo, de esa relación ahí, digamos, de ustedes, como, como, que puedas contarla así para que la gente... Voy a contar una, pero porque fue un malentendido. Ya. Ya con mi esposa, que hasta ahorita no me cree, pero fue un malentendido. Bueno, yo le dije a mi esposa, este, voy a salir con unos amigos, le digo. Ya. Bueno, yo le dije a mi esposa, no sé si tú estabas, pero estabas chiquito. Cuéntame, mamá, cuéntame, yo me voy acordando ahí. Entonces, está, vamos a la marina, pues, ahí, vamos, y yo estaba conversando con un pata. Entonces, yo llegué con mi hermano, con este pata, con Carlos Segarra. Ya, mi compañerito. Con esta joyita. Y vamos, uno, dos, cuatro. En eso llega el chino guamán y llega Juan Chiquito Flowers. Bien acompañado, estaba bien acompañado chiquito. Como siempre. Como siempre estaba bien acompañado, eso sí, yo que he aceptado que estaba bien acompañado. No, no, tiene buen gusto que mi hermano juegaje. Entonces, yo estaba conversando con mi amigo, el Cholito Casas, porque justo ahí me lo sacaban de Cristal y estaba preocupado. Entonces, el Cholo le decía, pero hay muchos equipos, tú tranquilo. No, pero ¿qué van a hacer mi hija? Pero, ¿crees que Cristal no va a tener un equipo? Hay muchos equipos, estaba conversando. Entonces, me voy al baño, y mi hermano se siente un rato con Juan, con Carlos, con Chito Bambán. Ya. Ya. Y con sus, con sus, este, amigas. De momento, ¿no? De momento, ya, ya. Yo estaba, yo estaba, yo estaba solo con mi pata. Yo recién había llegado. Y yo, esto es diciembre, yo en octubre me había comprado mi primer carro nuevo, una camioneta. Ya. Estaba cuadradito, ahí afuera, tú sabes cómo lo cuidaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me voy a dar yo, estoy de baño, y entra Yair asustado, mi hermano, Yair. ¡Ahí está Joan y Añez! Las esposas, pero... ¡Están afuera, c***! Ya he peleado con ese problema, amigo. Que pasen, ven. Que pasen a la discoteca, ¿no? Y mi esposa se mete hasta el baño de hombre. ¡No! ¿Con quién estás? ¿Estás con quién estás? Y yo, no, yo estoy con mi amigo, amigo. Yo estaba, yo estaba con mi amigo, hombre. Pero, pero, Juan, yo estaba ahí con... Y cuando lo veía con Juan, automáticamente. Claro, hombre. Es que tiene razón, porque él te va a pensar que yo estaba ahí. Pero yo te juro que yo estaba con mis patas. ¡No, qué t***, una broca. Vamos afuera, amigo. Sí, que tú estás adentro con la chica. No, amigo, yo estoy acá, amigo. Estoy con... Claro, se entendía esa amargura porque pensaría... Claro, claro. Agarró una piedra a mi esposa. ¡No! ¡El carro, no! ¡Guau! Me metí al carro. Joder, pero mira lo que me pasó ese día. Mira lo que me pasó ese día. Esto, yo lo quería matar. Mi carro tenía un mes, hombre. Y yo estaba estallando. Y te vio donde... Sabía donde estiraba. ¿Dónde me iba a valer? Donde estaba Juan Carlos. Juan Carlos, que es un Casanova también. Juan Chiquito Flavor, ya con un material serio. Ya que sabía porque Juan ya era un azote, ya. Sí, no, pejoña, eso es lo que me metí en cana. Eso es lo que me metí en cana. Sí, 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 tienes que tener también. Y hasta ahora no me cree mi esposa. Le digo, oye, te juro que yo estoy con mi pata ahí. Mira, si hubiera entrado, 20 segundos antes, me encontraba sentadito en el bar con mi pata. Solo. Pero justo me entró y me encontró en el baño. Ella, no, tú te estás escondiendo en el baño. Y me decía, no, yo estaba ahí sentado. Y la gana era, ay, no, no, no. Y ya estaba matinando. Es lógico. Y ahí, ¿qué te ha asustado? Ay, eso me cagó. Y le digo, que pase, me le digo. Puta, ya cuando. Puta, el planchado, el policía. Claro. Uy, qué gasto salió. Me salió, claro, esa noche. ¿Cuál era el delantero que tú ibas a enfrentarlo y ya tú estabas? Ay, Dios mío. Y tú decías, ya, había, mira, hay cuatro que sí, pucha, sí me costó. Y lo voy a decir del cuarto hacia el primero. El cuarto, el goleador histórico. What in science. Paso del goleador histórico, el tercer lugar, al goleador prehistórico. El Checho Barra. Ese goleador prehistórico. Ese goleador prehistórico. Y más en altura. Una vez en Cienciano, con Chale, Galeanza. Le hago, ahí el cujo. Este, charla técnica. Le hago, bueno, así fueron de Cienciano. Y delantero, Le hago, me dice. Checho Ibarra. Yo corro más que él. Ay, ese es lo peor que puede. 3-1 perdimos, 3 goles de Checho. 3-1, te goles de Checho. Está súper, una salada, metió. Ay. A ver, en el segundo lugar. Parecidio, mi compadre. Yo en Cristal y decido en la U. También hizo más goles. Cuando fue su año. Sí, 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 decía goles de todos lados. 98. Y el primero, que es decir, jugué 6 partidos contra él y el 5 me anotó. Y había partido contra todos, 2-3 goles. Herrera. No, buen jugador. Él rompió el récord de Eduardo Isidio, güey. Buen jugador, buen jugador. Él rompe el récord de Eduardo Isidio. Acá en el Perú. Ya ves, yo he tenido que ver en los dos récords. En el de Isidio y en el de Herrera. Buen detalle de los dos récords, claro, güey. Ahí he colaborado con los dos récords. Para goles. Bueno, el atacante más bravo, digamos, en toda tu carrera. No solamente acá, ahí incluye la selección, en los equipos que tú más o menos, así que tú dirías, que lo admirabas. Bueno, Messi. Messi lo enfrentó como 4 veces. ¿4 veces? Sí, sí, sí. Messi 4 veces. 4 partidos. Siempre con la selección, ¿no? Después, Fernando Torres, el español, también un buen niño. Sí, buena talla, ¿no? Buena talla, sí. Y calidad. Falcao también lo enfrentó varias veces. Falcao en River, en Colombia. Falcao. Tú la agarras arriba cuando el hombre está en todo su... Sí, bravo. Y, bueno, uno que no es delantero, pero me gustó mucho. Y, Ronaldinho, ¿no? Ronaldinho. Ronaldinho. Una vez un trío libre. Brasil, creo que tú estás ahí, Brasil, allá Brasil, Brasil, Perú. Al borro del área. Estaba parado Ronaldinho, Adriano, Adriano y Kaká. Claro, porque perdimos 1 a 0, con gol de Kaká. No, ahí perdimos 2 a 0 o 3 a 0 perdimos. Ah, no, yo no estaba. Yo no estaba. Yo estaba en el otro que... Agarré y dije... O sea, que se venía el fenómeno. ¿Lo estás buscando? Sí, bravo. Ay, Dios mío. Tú sabes lo que era ver un tiro libre al gorro del área con esos monstruos ahí. Yo dije, bueno, si me mete bola allá, eso pensé. Aplaudo, me está haciendo gol de Rodalinho, Kaká, Adriano. Pero acá no me muevo de mi palo. No me moví. Pateo mi palo, gracias a Dios. Gracias a Dios pateo mi palo. Yo están pensando que este... Claro, es que este me va a robar porque va a pensar... Nada, me quedé mi palo bien. Ni me moví, ni me moví. Yo estaba ahí mirando el gol. Queda... No, a veces a mí cuando me quieren destruir. Claro, que te hice una guacha. Hay que estar. Ronaldo me hizo la guacha. Sí, no, pero hay que estar. El fenómeno. Y hay que estar. Para que te haga la guacha, tienes que estar. Tú lo ves pareciera extraterrestre. Sí, sí. Ay, Dios mío. Y además, no le hago. Acá hay una, me había obviado esta y justo tengo mi jefe de producción, guachano, que todos los favoritas lo quieren, lo ama. En especial mi compadre Loco Vargas. Acá dice que luego tuviste un accidente, dice acá. Sí. ¿En qué año tuviste ese accidente? Bueno, en el año 98. Sí. Yo subo, como te conté, en el 96 oficialmente. Y después, en el 97 ya había estado en Copa América, joven, con poco de plata. Ah, te puedes equivocar. No, vamos al mismo idioma. Sí. Te puedes equivocar. Entonces yo me gustaba aquí y allá porque sí. Pero fue una cosa que me enseñó, porque en una de esas payasadas, yo regreso tranquilo, pero regreso como a la medianoche, no sé dónde me venía por el evitamiento. Y yo me creía, pero este... Meteor, ¿no? Meteor, sí. Yo también me daba esa vena de ese cuarto. Hamilton, Hamilton me creía. Inmortal nos creemos con esa época. Y inmortal, sí. De verdad. Y me metí una estrellada contra un camión. Sí, me rompí la gariz. Esto me quedó así, hacia atrás. Me rompí los huesos propios. 40 puntos acá. Se me metió la llave acá en la rodilla. Sí, yo era titular de Cristala. Y ahí traen a Ferro, a un extranjero, a un uruguayo. Ferro, claro. Eso me costó dejar de jugar un año. ¿Un año? ¿Por qué? Son cinco meses de recuperación, más el tiempo que había perdido porque estaba tapando otro. Pero a partir de ahí, tenía 19 años. 19 añitos. O sea, que ahí te salvaste la luz. Sí, sí, sí. La vi cerquita. A veces dije, porque me desmayé todo. O sea, pero a partir de ahí, yo dije, no, esto no es lo mío. O sea, ese sacudón me ayudó toda la vida. Como ese bravo, ¿no? Me ayudó toda la vida. O sea, lo que yo pensaba que era el fin de mi carrera, todo, eso me ayudó toda la vida. Ahora, no es que de ahí me puse a rezar siempre. O sea, yo, un fin de semana, cuando podía, me hacía mi parrilla, me tomaba mi cerveza, tranquilo. Pero todo subió a tiempo, ¿no? Pero ese accidente ya, compadre, yo salía miércoles, jueves, viernes y domingo. Claro. O sea, el chivolo te da el cuerpo. Sí, claro, claro. Pero eso me ayudó y a partir de los 19 años, todo cambió para mí, sí. Cambió todo para mí. Qué bien, qué bien, qué lindo que... Ese es muy buena, rebusca bien este, ¿no? ¿Por qué exactamente...? ¿Cómo es que no va a rebuscar? Se rebusca demasiado, yo diría, compadre. Se rebusca demasiado, yo diría. Yo lo tenía, bien, y yo lo tenía esa parte, pero ese es el gran trabajo de Guachano. De Guachano, ah. Así que, mi gente, estamos llegando al final del programa La Fe de Cuto. Pero como a ustedes les encanta el de Parcín, el aguadito, se viene la... ¿Cómo pegó esa la mota? ¿Las preguntas qué? Las preguntas picantes. ¡Uf! ¿Que ya no había pasado esa vaina? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tu mejores amigo en el fútbol? Bueno, hoy se les llegó con Carlos Segarra. Mi compadre, que está por allá. Por Estados Unidos, sí. Por allá, mi está. Si está que la pasa mal, si está que la pasa mal. Caramba, no te conoceré. Sí. No, lo conoceré ese señor. Bueno, Rinaldo, te he hecho una muy buena amistad con Rinaldo. Sí. Yo tengo a varios, pero tú tienes a dos. Nomás eso quiere decir que eres exigente. Sí, sí, sí. O han tenido que pasar la prueba porque todos nos pasan la prueba de fuego. Tu ídolo de fútbol. Hasta ahora veo algunos videos y me gusta mucho Tafarel. Tafarel, no es un caso. Una vez estamos en la Copa América de 97. Y perdimos como 7-0, acuérdate, contra Brasil. La semifinal. Entonces la jugada estaba por allá casi siempre, por del lado de Perú. Y Tafarel estaba ahí. Yo estaba en su frente, estaba así. Yo estaba así. Mirándolo. ¿Cómo me da esto con la cara de baboso? Que me dice así. Miraba el partido, me volteó. Y como me veía mirándolo. Se da cuenta, claro. Como diciendo, vaya baboso. Pero bueno, yo también me quedé como un niñito. ¿Qué habrá pensado el López? Seguro me vaya que lo que eres del otro equipo. Uy, no seas malo. Mi sobrino. Me repende, ¿no? Me repende. Porque dice que, yo he escuchado siempre que los saqueros, si no son locos, son locas. Todos locos, no más locas. Y uno, sí. Sí, no, la firme. Se ha escuchado, se ha escuchado. Yo no. Claro. Se ha escuchado, se ha escuchado. Claro. Se ha escuchado. Me han contado un par de locas. Pero no voy a decir el nombre. No, verdad. Se dice Milagro, pero no es santo. Oye, chano, firme. El equipo de tus amores. Bueno, alianza. Toda la vida ha sido alianza. Mira cómo, tú eres así, eres. Ay, no hay como el amor. ¿Con quién te gustaba concentrar? Para ser sincero, toda la vida, y lo he gozado los últimos años, me ha gustado concentrar solo. ¿Solo? Solo. Y siempre me ha gustado concentrar solo. Siempre. Y los últimos años tuve la suerte grande ya que me ponían solo. Rara vez me ponían como un compañero. Ah, ese es bueno, mi gente, la fecuto solo. Solo, solo. Y ahí, yo, a que lo dejaban solo, nadie quería concentrarse con él, era el León Rodríguez. Y yo tenía que ofrecerme, no, mi corazoncito. Ya, 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 ya. Yo voy con... ¿Qué tú así conmigo? Sí, sí, voy conmigo. Se contentaba el León cuando iba conmigo. El León tenía traumado nomás con su pistola. La pistola, tenía dos pistolas en su chalet. Y me había asustado, me había asustado. Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración. Pero tú ya sí te concentrabas solo. Ya, con la pura te estaba. No, no, pero... Pero, digamos, en la comida o... No, el que me sorprendió porque un compañero nos contó fue, este... ¿Te acuerdas que llegó a Mohaco, a Cristal? Claro, morenito, claro. Prisa, Mohaco, y llegó otro delantero, que no me acuerdo el nombre. Otro zambos así como él, un africano. Africano también, fueron todos, ¿no? Sí, sí. Dice que a medianoche se levantaba con una u**a blanca a rezar, peón. Ah, es que ellos son musulmanes, pues, ¿no? Sí, no sé, pero se levantaba y dice que al compañero lo asustó varias veces, ¿no? Nos quedaste un zambos y era oscuro, peón, oscuro. Claro, güey. Y de blanco. Y de blanco. Que el jinete es sin cabeza, ¿no? ¿Cantas en la ducha? Nada. Nadie. No canta ni en la ducha, ni en el carabocque, ni en ningún lado. Nada, nada. Cero. Un sueño. Mira, yo creo que no es por ser cuncufato nada de esto, pero la verdad que mi sueño es voltear, ¿no? Cada momento en el futuro y ver que tu familia te unida y tus hijos están logradas, ¿no? Salud y todo eso. Eso es lo que... Lo demás se puede conseguir, compadre. Lo demás se puede conseguir. Pero esa vena es la salud, mira cómo estamos viviendo y todo eso. Hoy día estamos, mañana no. No se sabe. Entonces, eso es lo que sueño, ¿no? Que todo vaya bien y tranquilo. La selección peruana, creo que ahora último se ha ganado el respeto, no solamente de los peruanos, que es importante, sino a nivel mundial. Y ojalá pueda mantener eso, porque tú has dicho algo muy cierto. Después, Gareca, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Ojalá que sí. ¿Qué pasa? Eso, yo lo tengo acá. Ay, Dios mío. ¿Tu momento más feliz de fútbol? No, es el 2017. 2017. 2017, sí, definitivamente. Empezamos con ese 2017. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Ay, Dios mío. Estás bajo juramento, por si acaso. Siempre estoy pensando en jugarle todas, puede decirlo. No, no, a ver. Uno puede ser que cuando veas una película te gusta, ¿no? Este, pero yo crecí enamorado de la cantante, este, Lucero. Uy, hermosa. ¿De quién, qué esa figura? Hermosa. Uy, hermosa. Sensualidad, uuuh. Usted, qué tal sensualidad tiene. Tiene buenos votos. Lucero, Lucero hermosísimo. Sí, lindísimo. Ya, mi mujer ha dicho, desaparece, te dejo, le dije, mi mujer. No. ¿Qué palabra te describe? Yo pienso que tranquilo. No, en sentido, en todo sentido. O sea, no me gustan los conflictos. Aunque muchos piensan que a mí me gustan. Pero yo no soy conflictivo. Yo de repente digo muchas veces lo que pienso, ¿no? Y creo que... Pero no busco conflictos. Si no, yo digo lo que pienso. Pero no me gusta, me pone intranquilo el conflicto. Me pone... Yo creo que tranquilo, ¿no? Podría ser. Tranquilo. Sí, tú siempre has andado por la sombrita también, güey. Tranquilo, mejor es así. Maestro, también eres. Ay, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo, pero... Yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Ay, ay. Parece que está jugando. Al dueño de la Coca-Cola con chapitas. Cuando usted ya va a estar con su poche y te dice, ah, hay que calentar motores. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Cerveza, ron, whisky, pisco o vino? Mira, normalmente yo tomo cerveza. Soy en 95% de cerveza. Pero que si ya sabes que es algo romanticón, que tiene su final feliz, un vino. Un vinito, güey. Me va a caer condo. Un vino. Vamos a venir. Igual que murciela huechaca. Así es. El único que come caballito. Con cariño. Yo dice caballo, no. Yo, mi mamá me paraba en mi caballito. Ay, qué herida te dieron. Su caballito se topado. Usted, qué buena se topado. No sabe que era gato. Ay, 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 ay. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas? Tu récord. El condo está en siete. ¿Siete? Mierda. Mejor dos días de meter. Madre, qué verbenza. No, yo la verdad no soy un condo. Nadie le cree en el condo, pero el condo trabaja en juramento, hermano. Muchumbo ya se fue con todo. Siete, mule. Dijo tres. Porque dice cuatro y ya sale. Dice Muchumbo y sale ya pichi. Dice Muchumbo. Es que eso me sorprende. Es que eso me sorprende. Es que creo que es el caballo. Aparte dice que él toma solamente vino y su caballito, su seco de caballo. Mira, mira, mi récord, mira, tengo una cosa. Y mira cómo es la vida. Mi récord lo acabo de romper hace tres meses. Muy calma. Siempre local, guarda, guarda, siempre local. ¿Cuaderno, Lordo, mamá? ¿Cuaderno? Sí. Y me parece raro que siete. Yo creo que esa gente ha estado soñando. Se metió a tres, se quedó dormido y ya se quedó a los otros seis o cinco. Se metió a su humo ya el cóndor acá. Yo creo que también lo mismo. Porque ya mucho. Dije que si me mejor. Ya uno cuando está ya de la edad de 19, ahí sí puede ser. Yo cuaderno y el cuarto concentrado como examen de ingreso a la universidad. Claro, y ahí termina. A ver esos caballos de paso también caminan con la pierna. Una tembladera en la cosa. ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho en la moda? Si digo lugar, de repente me quitan el... No, el lugar más bravo ha sido de un club. Un club deportivo. No, 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 no de fútbol. Un club deportivo que yo fui a pasar un fin de semana. No voy a decir el nombre porque soy socio y de repente me quitan la vaina. Y bueno, lo hicimos bajo una cascada. ¿Cascada? Sí, había una cascadita ahí y ya estaba oscurito. Sí, sí. Y me metí, había un caminito para bajadas y vamos a tener esa experiencia. Le dije, bueno. Sí, bonito, sí, bonito. Sí, bonito porque creo que ahí no solamente es el hecho de hacer el rico rico, sino que el hecho de peligro. El rico rico. Claro. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Pero sino que el miedo, ¿no? El miedo que te agarren. Y esa es la vaina. Esa locura, ¿no? La adrenalina y esa vaina que... También que si te agarran, ¿qué? La adrenalina se va a carajo. Se va todo. Se va todo. ¿Qué jugador te parece el más arreglado que tú a nivel de acá, donde tú quieras? Bueno, en el mundo me parece el arquero de Brasil en el Liverpool, Allison. Ese está arreglado. Está arreglado. ¿Qué tal? Ay, mira, mira. Yo dije, ay, mierda. Uy, se le escapó el aire. Uy, no puedo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Está arreglado. Está arreglado. Está arreglado. No, está, está, está. Está machoso. No, no se puede. Coachano, esto no puede estar pasando. Tiene que hablar con la gente de arriba. Y el jugador que está al debe. O sea, no se vayan a molestar, por favor. Písalo bien, no te apresures. Pero son buena gente. Son buenas personas. Ahí va. Ahí va, ahí va. Pero ahí está en una competencia brava, brava. ¿Un contrapunteo? Este... Ay, Dios mío. Yo creo que... Date dos, 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 vaya. Uno, uno no muy fuerte. Ya para que se agarra el colegio y contrapunteo. Yo creo que... Ya tres, tres. Tengo que hacer. Costrina. Costrina está bien chancaído. Me salieron. John Christian, yo te quiero mucho. Me va a hacer la bronca. Habla con Christian, me va a hacer la bronca. Me va a hacer la bronca. Me va a hacer la bronca. ¿Qué pasa, John? John está que bate récord. Ya va a varios. Mira que lo tenía como cinco. Me quitaba que lo meten a John Christian. Y mi otra causita, Flemitas Pérez. Flemitas, ¿no? Entonces, hay un utilero que trabajaba... No, uno que trabajaba en la U también. Uno bien feíto. Ah, el bonito Solesi. No, bueno... Muy bien. Uno más joven, uno chatito. ¿Qué? ¿Zapatito? Zapatito no. Trabajaba en la U, yo me acuerdo, porque la selección estaba ahí. Y también trabajaba en la U y paraba con John Christian. ¿Iraels? ¿Iraels? No, no, no. Y un día le dijo, feo, feo. Y un día estaba... Ah, piraña. Piraña. Pirañita, que le dicen, es bien feo. Piraña, feo, feo. Piraña, pirañita. Un día le pregunta a John, ¿yo estaba acostado? Pero le pregunté en serio. Se dice, p***. Le dijo, John, yo estaba acostado. ¿Por qué no tengo suerte en el amor? Oye, John se tiró al piso. Bueno, mi gente, la fe del cuto. Cerramos esta entrevista agradeciéndole a Dios siempre. Porque a veces me pongo a pensar, cuto, ¿qué haces tú? Y digo, siempre, el bravo siempre tiene un propósito conmigo. Y es llevar esa alegría a todos ustedes que se han enganchado. Claro, se han enganchado con el programa La Fe del Cuto. Y son cosas que uno le da gracias a Dios porque agradezco al trome por haber apostado. Porque imagínate, los días lunes tengo mi columna, ya saben ustedes, en el Facebook del diario Papá, el trome. Y los días viernes es el programa La Fe del Cuto. Agradecerle a todos ustedes por seguirnos, por recomendarnos ahí a sus amigos. No sean egoístas, compartan. Y quiero agradecer a mi amigo Leao, un profesional a carta cabal. Una carrera intachable. Una persona que dio todo en los equipos que estuvo. Y ahora está en otra faceta. Sé que lo voy a seguir viendo vinculado a lo que es el fútbol. Y en otras cosas porque tú eres todoterreno, te has preparado. Y como tú has dicho algo muy cierto. Siempre hay tiempo para estudiar. Y para esos jóvenes que se creen inmortales, ya nosotros ya pasamos, le damos la información para que sepan. Prepárense porque al final los únicos que van a estar contigo son tu familia y las personas que realmente te valoran como ser humano. Y así que tienen que ya reinventarse desde ahorita y estar preparados para el momento de decir adiós. Hasta aquí llegó todo. Así que Leao, gracias por ese tiempo que has tenido mi hermano de venir acá y de pasar un momento muy bonito. Me quedo con la anécdota del Zeus. Qué pena que ya no esté ya gente. No sé, averigüen por internet a dónde se han mudado. Dónde se han mudado, dónde se han mudado. Pero allá donde estaba, allá no está. Ahí vamos solo ya, ¿no? Así que, muchas gracias, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi hermano. Me ha pasado bien. Me ha hecho corral muchas cosas que no las tenía acá fresquitas. Y, bueno, te deseo lo mejor. Si he escuchado tu programa y creo que está yendo bien porque lo haces de corazón. Así que invito a todos a que sigan y que le pasen a vos a los amigos. Que le pasen a vos a los amigos. Eso es lo importante. Hay que compartir. Muchas gracias. Amar es compartir. Hay que saber compartir. Así que ya saben, mi gente, nos vemos hasta el siguiente programa. Y no se olviden que la fe es lo más lindo de la vida. Gracias. La fe es lo más lindo de la vida.